Soy Luis Coronel, Luis Miguel Gámez, chándalo de todas las ganas. ¿Estás listo? Luis Coronel Diaries, cita de tus sueños, take one. Me encanta, me encanta compartir tiempo con mis fans. Me invitaron, me dijeron, Riz, la cita de sus sueños, que gracias a La Qué Buena fue posible. No, estamos haciendo un concurso La Qué Buena para que una fan tenga la oportunidad de conocerte uno en uno. Y dije, sí, vamos a hacerlo, vamos a cumplir ese sueño con mucho, mucho amor. La cita de tus sueños con Luis Coronel, y pues aquí estamos, a punto de llegar. Estamos a siete minutos de llegar a su casa. Super nervioso, estoy más que nervioso, la verdad, por esta oportunidad de conocer a esta fan en su casa. Me traje a mi hermano para que me cuide. Vamos, venga. Iba llegando a la casa y me digo yo mismo, Luis, no te preocupes, todo va a estar bien. Y si está su mamá, le voy a pedir permiso a su mamá. ¿Qué es lo que va a hacer? No sé por qué, estoy nervioso, pero aquí estoy. Se soltó toda la familia gritando. Hubo un ruidazo dentro de la casa y pues me emocioné. Hola, a todos. No salga la mamá porque lo hace encima. No solo fue Darcy, sino que fueron toda la familia dentro de la casa y pues eso me puso más que nervioso porque no me imaginé que iba a conocer a la mamá, a la tía, a la abuela, a la tía, a la prima, a la chona, a la tila, ¿me entienden? No, jamás. Chamaco, traveso. Se me hace que eran como unos 34 miembros de la familia. En fin, fue un placer verdaderamente conocer a toda tu familia Darcy, pero nos tenemos que ir. No sé quién estaba más nervioso, la verdad, si Darcy o yo. ¿Dónde está Hugo cuando lo necesito en estos momentos donde me dice estas frases tan pares para decirle a una mujer? Fíjese que Hugo tiene tantas frases para poder conquistar a una mujer. Hola, mi amor. No. ¿Cómo era? ¿Tú lo que me dijiste? Hola, mi amor. Esto es lo que me dijo que le dijera. Y no funcionó. No le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. No sé lo que le pasa conmigo y ya no quiere bailar. Si estoy llegando a algún lugar de boliche, solamente me pongo a pensar, wow, otra vez. Por fin otra vez la oportunidad de hacerlo. Ahora más relajado, sin trabajo. Fue como tener un día libre. Al momento de llegar aquí le digo a Darcy, te apuesto. Me dice Darcy, ¿cuánto? Le digo mil dólares. Me dice, ok. Quiero que sepas, Darcy, que solo he jugado a boliche dos veces. Lo voy a disfrutar para poder ganarme esos mil dólares. I'm a loser. En fin, les digo que Darcy, she wants my money, but it's not going to happen. Ok, I gotta warm my mother fucker. Ahí va. Lo llevo, lo llevo. Bam. Digo, Darcy, ahora sí. Vale más que juegues con ganas. Es el momento de quien gana, gana los mil dólares y quien pierde, pues no se queda con nada. ¡Me quedo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, Dios mío! ¡No te pierdas! ¡Ah, wey! Darcy le debe mil dólares a mis. En fin, yo soy el que gané. No le cobré a Darcy los mil dólares que me debía. Yo la saqué en estas citas, ¿cómo cobrarla? Jamás, jamás, jamás. Darcy, bueno pues vamos a comer, ahora sí, después de un día largo vamos a comer. Ella piensa que ya vamos a acabar, pero no, le tengo una sorpresa. La llevé para Tengo Talento, Mucho Talento. Backstage passes solo para ti Darcy. Estoy muy contenta porque la que buena me regaló la cita de Mis Sueños con Luis Coronel y ahorita estoy aquí viéndolo en el programa de Tengo Talento, Mucho Talento. A ver, cuéntame Darcy, ¿cómo te estás pasando? Nos volvemos a ver, bien, bien. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Estás disfrutando el día? Mucho. Le presenté a Don Cheto, le presenté a Ana Bárbara, le presenté al señor Pepe Garza. Me encantaría poder estar ahí a un lado de ella, pero no, tenía que estar trabajando, ella estaba atrás en audiencia, pero no dejé de pensar en ella. Mandé un mensaje, por favor agárrenle una malteada a Darcy, ahí está atrás la muchacha. Y sí, a los 10 minutos, me dicen, Luis, toma, aquí está la malteada para que se la entregues a Darcy. Para que disfrutes, para que siga disfrutando el show de Tengo Talento. Es una malteada que yo normalmente pido, es mi receta, pero no, en esta ocasión quise compartirlo con Darcy y pues ella también se comió una malteada de Luis Coronel. Seguir trabajando que no queda de otra. Soy afortunado de tener esas sonrisas mientras estoy arriba de un escenario y soy afortunado de tener esa sonrisa enfrente de mí. Qué buena, muchísimas, muchísimas gracias de veras por esta oportunidad. Más que nada, gracias Darcy. Te quiero, te amo y que Dios te bendiga siempre en cada paso que tomes cada decisión que sea la correcta, chulo. Gracias. Besos, corazón. Director. ¿Estás no el director? No, I am. ¿Quién? ¿No el director? No, no, no el director. ¿Quién? ¿No el director, bro? Sí, soy, güey. ¿Desde cuándo? Desde ayer, güey. Bueno, pues, take one.